El secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Jeine, reconoció que en algunos municipios donde se ha llevado a cabo el proceso de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en personas de 60 años y más, ha registrado hasta un 40% de esta población que se niega a recibir la vacuna. Estamos hablando de un promedio del 20%, pero es muy variable de municipio a municipio. Hay municipios que tienen una gran población de adultos mayores que están totalmente deseosos y que quieren participar en este proceso de vacunación y tenemos municipios donde se nos fue hasta el 40% del margen de que no deseaban la aplicación. El titular de los servicios de salud en el estado señaló que ante las inconformidades que se han generado en lo que va del proceso de vacunación, la dependencia a su cargo solo apoya en la aplicación de la vacuna, pero es el gobierno federal quien lleva toda la logística a través de los servidores de la nación. Precisó que en las localidades donde la población ha sido renuente en recibir la vacuna anticovid, las dosis no se echan a perder porque de inmediato son trasladadas a zonas donde se requieren. Se empezaron en 44 municipios, 68 localidades y entonces lo que empezamos a ver es una vez que se aplicaba en una localidad y que no había una importante afluencia de personas de adultos mayores, se buscaba la adaptación o readaptación de esta estrategia para no desperdiciar biológico. También después vimos que en donde había algunas localidades, algunos municipios donde no había movimiento de vacuna, entonces igual hacíamos el traslado. Recordar que al principio empezamos en la cañada y en la cuenca. Márquez Jeine agregó que la cantidad de vacunas que se ha desperdiciado son mínimas al registrar menos del 1% del total de dosis recibidas. Meganoticias, Yamilet Carranza. Márquez Jeine agregó que la cantidad de vacunas que se ha desperdiciado son mínimos de vacuna. Márquez Jeine agregó que la cantidad de vacunas que se ha desperdiciado son mínimos de vacuna.